Entonces, voy a leer las preguntas y ahí están Andy y Heima, las contestan. ¿Quién se sentir más cómodo de contestar? ¿Puedes accionar el micrófono y la cámara? Ok. Tenemos 10 minutos para el programado del evento, pero podemos, creo que hace unos 20 minutos de debate. Entonces, la primera pregunta es enviada por Iván Laris. Saludos de Perú. ¿De esta exposición significaría que a futuro, por razones climáticas, se estaría invadiendo áreas cuyo uso actual no es para cultivos y, por tanto, afectaría algunos servicios ecosistémicos? Heima o Andy. Hola, Blavia. Nosotros en los analistas que hicimos notamos lo mismo, o sea, un desplazamiento de los cultivos hacia las partes más altas, especialmente el caso de la papa. En el caso de la papa, vimos en el caso de Colombia, la región de Cundinamate y Boyacá, que la zona más apta para papa estaría un poco más arriba de donde está actualmente. Y lo que vimos es que en esas áreas, ahora actualmente, son áreas protegidas. Son zonas, llamamos de páramos y que son un ecosistema muy importante. Lo otro que vimos en Perú es que el análisis que hicimos, lo hicimos para papa, lo que llamamos papa comercial, papa blanco. Y estamos viendo que esa papa comercial, la quisiera desplazar un poco más hacia arriba, donde actualmente se encuentran las papas nativas. Entonces, sí, en algún momento quisimos ver un poco qué amenazas podrían surgir de este desplazamiento de estos cultivos. Y notamos, obviamente, que las áreas protegidas en las partes altas, sobre todo en las zonas de Páramo, pues van a tener una mayor presión en el futuro por aumento de actitud climática de algunos cultivos. La cuestión es que, pues, en su momento se discutió, si hacíamos unos mapas de áreas protegidas y de actitud climática de algunos cultivos en esas áreas protegidas, especialmente en las partes de los bordes. Pero lo hicimos, o sea, dimos la discusión pensando en que lo hacíamos como tratando de alertar que áreas protegidas podrían en el futuro recibir una mayor presión, pensando en políticas, en medidas que parten de ser más efectivos en la conservación de estos sitios. Sin embargo, cuando tuvimos la oportunidad de presentar esta idea a algunas personas de los ministerios de ambiente, ellos tenían otra visión y otra óptica del problema, que es, por supuesto, totalmente válida. Ellos lo veían como un peligro, digamos, presentar ese tipo de información, porque esto podría tomarse como que son zonas que van a tener un valor comercial en el futuro, comercial en el sentido de que son horas, son sitios que la gente puede ir invadiendo, como ocurre en nuestros países, como ocurre que la gente va tomando posesión de algunos predios por necesidad o por la razón que sea, pero va tomando posesión de esos predios. Y eso les preocupaba mucho que, al saberse de pronto algunas áreas con actitud climática en el futuro, pues, estos predios, la gente empezará o fuera una información que en el futuro alentara a la gente a ubicarse allí. Entonces, digamos que en acuerdo con ellos decidimos no incluir esta parte del análisis en este trabajo. Ok, Heima, gracias. Voy a pasar a la siguiente pregunta, también de Iván Lares. Para ti, Heima, a futuro, debido a los cambios en el modelo, algunos cultivos irán avanzando hacia las partes altas de las cuencas, afectando capacidades de producción y servicios ambientales. Si quieres, yo respondo para que no se quede la voz, Heima. Lo que, para la zona andina en especial, yo diría que este es uno de los temas más críticos, que a la manera que los cultivos suben en la montaña, eso está poniendo más y más presión hacia las zonas alto andinos, donde en lo general están concentrados muchos de los áreas protegidas, y donde dependemos desde lo urbano y lo rural en servicios ecosistémicos que estos están generando, por ejemplo, agua. Entonces, yo sí diría que es muy importante en estos análisis que se toman en cuenta no solo los retos productivos que vamos a tener en la región, sino también los retos en términos de conservación y impresión a los ecosistemas naturales que tendremos. Entonces, sí, sí me parece muy buena pregunta y totalmente cierta. Gracias, Andy. A la siguiente pregunta, Claudia Parra pregunta, sería interesante poder generar un mapa que indique cuáles serían las zonas que presentan un alto riesgo de cambio de uso de tierra, referente a ecosistemas que proveen servicios ecosistémicos importantes, áreas naturales protegidas, etc., y cruzarlo con estos mapas. Porque viendo tal cual estos mapas, los tomadores de decisiones podrían promover la migración de zonas de agricultura hacia los lugares que aquí se muestran como óptimos en el futuro, sin considerar que esas puedan ser zonas de importancia para la conservación. Esto es algo que desde diferentes ángulos ya ha pasado, por eso de la precaución. Bueno, Claudia, pues si Claudia estaría de acuerdo, me parece que es una pregunta que ya en parte la tocamos con las dos preguntas anteriores. Si Claudia no tiene ningún inconveniente, pues creo que es mejor avanzar para tratar de cubrir otras preguntas y otros temas. Ok. Claudia, si quiere, puede manifestarse en el chat y puede hacer alguna pregunta complementaria. José Molina pregunta, asumo que el modelo que se usa para modelación de cultivos tiene como principales inputs variables climáticas. ¿Cómo se proyectaron los escenarios locales de estas variables para estimar las áreas de cultivos al 2050? ¿Cómo se abordaron las incertidumbres del modelo y de las variables climáticas? Sí, mira, o sea, esta pregunta de José, que ya he visto varias preguntas de usted, muy buenas, preguntas muy buenas. Hay una cosa, es que este fue el tema de la parte climática, lo tomamos, se discutió mucho en el primer webinar y hay unos documentos, hay videos, y discusiones de la parte climática, pero para responder un poquito también a esta pregunta. Vuelvo a repetir, hay un abanico grande en el modelo, o sea, no hay un solo modelo y depende mucho de las necesidades de cada usuario de los modelos. En este caso, pues, nuestro usuario, que era el PENUMA, nos pidió algo muy general, por tema de tiempo, recursos, por las razones que ellos tuvieran, querían cubrir un área también muy amplia, nos pidieron un modelo de amor sencillo y por eso se usaron, en este caso, variables climáticas, como lo explicó Andy. Pero tenemos otro usuario, por ejemplo, que depende mucho del usuario, el usuario es el Ministerio de Agricultura de Colombia. Con ellos ya tenemos parcelas montadas, varios sitios de parcelas montadas de diferentes cultivos, maíz, arroz, frijol, papa, yuca, bueno, una cantidad de parcelas, esto en Colombia, en diferentes localidades a través de varias regiones del país, donde venimos midiendo variables climáticas de cultivo, de suelos, y estamos usando modelos muy robustos, supremamente robustos. Pero ese usuario, por ejemplo, en este caso, está mucho más, nos hemos interesado de otro tipo de análisis, como por ejemplo, qué pasa ya al interés de un cultivo con diferentes variedades. Está preocupado no solo por lo que pasa en maíz, sino dentro del maíz, cuando veamos maíz, qué pasa con esta variedad, qué pasa con este híbrido, qué pasa con esta variedad, pero en otra localidad, qué pasa con el manejo del suelo, qué pasa si aplico riego, no aplico riego. Entonces, es ya mucho más complejo. Entonces, todo esto depende mucho más del tema de usuario, el modelo y la información a utilizar. La otra cosa que es muy importante y que hay que reiterarlo, seguro que Andy comparte eso conmigo, es que el modelo no es un tomador de decisiones, el modelo no toma decisiones ni da resultados de lo que se debe hacer. El modelo es una herramienta de apoyo a los que toman decisiones y a los que están enfrentando problemas día a día. La persona, seguramente, que están enfrentando los problemas, tiene muy bien el contexto, lo que necesitan de pronto estos modelos, tiene un poco de apoyo para dar algunas ideas o nociones de lo que puede pasar. Y en la parte de escenarios de cambio climático, José, hay un enlace que yo creo que ya Flavia le está compartiendo para que revisen más en detalle, porque es una discusión supremamente amplia que merece mucha atención y que van a encontrar toda la información necesaria en estos links que Flavia les está compartiendo. Envía Diana Marcela Guzmán. ¿Usa modelos para medir la productividad? Creo que fue de la presentación de Heiman. Yo respondo rapidito. Lo de Heiman es usando Ecoprop, entonces es un índice de actitud climática, que no es tanto productividad en toneladas por hectárea. Si usas, por ejemplo, DISA, modelos mecanísticos, sí puede llegar a mucho más detalle. Respondo rapidito, he ido en el chat escribiendo algunas cosas, pero había una pregunta de DISA y Aquacrop y Ecoprop y su disponibilidad. El DISA sí tiene un costo, una licencia, pero es bajo, es como 100 dólares. Entonces, otros modelos son gratuitos. Ecoprop, por ejemplo, se puede usar en una plataforma que se llama DISA GITS. Y Aquacrop es el modelo de la FAO que también está disponible y gratis en la página de la FAO. No todo lo que he mostrado es de acceso limitado, realmente son herramientas gratis, gratuitos para uso de todo. Gracias. La siguiente, enviada por Ricardo Aguilar, fue esa comentada, Andy. Sería interesante conocer más acerca de modelos, fue esa que comentó, ¿cierto? Sí, sí, en todo el sistema de Ecoprop, hay una página web que se llama DISA GITS, y ahí se puede consultar, por ejemplo, y usar en la Ecoprop en forma básica. Ok. Alejandra pregunta, ¿podríamos decir frente a la exposición que existe una dinámica sustancial climática, frente a la cual no podríamos tener certeza de qué cultivos serán los adecuados? Yo diría que hay incertidumbre. No podríamos tener certeza, pero podemos tener una idea. Y el riesgo de no hacer nada, digamos, como pasa por vencido y decir que no, es que no sabemos y por esa razón no hace nada, es más peligroso que analizarlo, tener un buen tratamiento del tema de incertidumbre, pero con base a las cosas que sí sabemos, tomamos decisiones importantes de cómo se van a mover estos cultivos. Y esto es crítico en cultivos perenes, por ejemplo, donde hoy en día un productor está sembrando un café, está sembrando un sistema agroforestal, un frutal, con la esperanza de que por 20 años se le va a producir. Entonces, en 20 años ya el clima va a ser muy diferente. Entonces, me parece que decir que no sabemos no es la respuesta antes. Deberíamos estar tratando, diciendo lo que sí sabemos y compasar eso, tomando decisiones. ¿Hay algún indicador que mida el grado de especialización o diversificación de un país para afrontar el cambio climático referido a la residencia del país para afrontar los cambios? Súper buena pregunta. En el tema de red, hay indicadores, lo que se llama redness indicadores, que están generando varios ONGs y grupos. Y eso me parece muy útil. Muy útil. Algo que nosotros en este momento estamos desarrollando dentro del programa CICAP, del CGIAR, es una cosa que se llama AgClimBrediness, donde estamos tratando de precisamente sacar diferentes indicadores que representan qué tan listo está un país para afrontar. Entonces, habla de políticas nacionales y si existen, habla de grupos de institucionalidad, habla de la disponibilidad de escenarios de clima, de pronósticos, por ejemplo, estacionales. Entonces, lo estamos desarrollando, pero realmente de que sé y no existe en ese momento, digamos, un invitado ya armado para eso. Es algo que, pero algo que yo creo que va a salir. Javier Yepes, quisiera preguntar si existen versiones de prueba de los programas DSSAT o ACO PRO. Pues esa fue la que más o menos respondí. En la página de VivaGILD está lo de ACO PRO, en la página de FAO está lo de ACO PRO, Maxens está disponible gratis en web, DSSAT es el único que muestra que tiene un costo de uso. Entonces, solo para agregar una cosita, Claudia, a ese punto, es que la prueba es tan importante trabajar mucho en modelos. Hay personas que pueden acceder a esos modelos tan robustos, pagar por ellos, conseguir toda la información que esos modelos demandan, toda la tecnología que se necesita, la capacidad de procesamiento, y también la capacidad de formarse técnicamente para correr un modelo de eso. Pero hay otras personas que no, o sea, alguien que quiera tener una idea de qué va a pasar con maíz en, no sé, en alguna provincia del Perú bien alejada, que no tenga todo eso, pues necesita otro tipo de herramientas. Y eso, digamos, que ha sido una de las políticas de DAPA, en SIA, DAPA es el programa donde trabajamos, Andy Lidera, y es una de las políticas que también desarrollemos modelos muy sencillos para otro tipo de usuarios que también necesitan tener alguna idea de qué va a pasar con el cambio climático. Y que seguramente van a pasar muchos años, mientras alguien llega a hacer una corrida de DAPA para un cultivo de estos en una región de estos. El otro punto que me parece muy importante, emocionado, es que una crítica que se hace con razón a estos modelos, es que se especializa mucho en monocultivos, y que no trabajan policultivos. En muchas zonas, pequeños productores tienen, digamos, policultivos, y que los policultivos responden diferente cuando están en monocultivos, o algunos cultivos responden diferente cuando están en monocultivos o están en policultivos, lo cual es cierto. O sea, tiene razón en el sentido que hay cierta diferencia. El problema no es que los modelos no lo consideren, el problema está en que no tenemos buena investigación. O sea, la investigación que tenemos en términos de policultivos, en cómo los cultivos se comportan en diferentes arreglos, es bastante pobre. Y en la medida que pudiéramos tener información de estos elementos, digamos, es fácilmente, ya después la tarea de incorporar esta información en los modelos es más fácil. Pero el problema está en la información básica, en la ciencia que se tiene, en la información en los resultados de la ciencia que se tiene en estos policultivos. José Molina pregunta, ¿el insumo principal de todos los modelos de cultivo es las variables de clima local? ¿Cuál es el concepto del doctor Javis en cuanto cuál es la mejor aproximación o la más apropiada para obtener escenarios locales de clima en cambios climáticos para la región? La pregunta es un millón de dólares. Yo diría que no hay un método, en este momento yo no diría que hay un método ganador que es para reflexionar la ciencia y que sería, digamos, el estándar en el futuro. Lo que yo estoy mirando con mucha expectativa es el tema de modelos regionales, los RSN, pero me parece que estamos lejos. Yo en el culto a mediano plazo creo mucho más en modelos estadísticos, específicos, de downscaling, que al menos tiene mucho menos supuestos y complejidad, mientras que se genera mucho más del conocimiento y entendimiento atmosférica y biofísica, digamos, de los procesos de clima. Entonces, en el culto a plazo yo me voy con los estadísticos, como downscaling estadístico, pero y hasta tendencias, que son análisis de tendencias cuando se va a soltar los locados. Pero en el largo plazo yo espero que los RSN sea la solución. José Maulina envía, con base en las validaciones de modelos de clima global que SIET ha llevado a cabo, ¿cuál de los GCN usados para el trópico en Latinoamérica es más confiable para hacer proyecciones de temperatura y precipitación? Yo no diría que hay un GCN mejor que otro, porque no tenemos una forma muy robusta de validar y evaluar y evaluar y validarlo. Yo creo que todos tienen sus colores valios. Algunos realmente, cuando uno mira a un región, se nota que representan mucho mejor a el Cuma igual que otros, y eso debe ser como uno de los criterios fundamentales. Lo que nosotros hemos hecho, al menos en África, en Sur Asia, en otros regiones, es un análisis detallado del skill, de la capacidad de su CESI en representar el clima actual y el de los usos de la variabilidad pasada. Y con base a eso, se puede seleccionar a los mejores, pero de todas formas, hay muchos supuestos y complicaciones en tomar una decisión como esta. En América Latina, yo he preferido mucho más usar un ensemble de los 21 modelos que existen, porque no existe el criterio de decir que uno es mejor que otro en este momento. No tengo las bases para eso, pero es más bien una opinión personal. Diana Espinosa, quisiera saber si para obtener el índice de vulnerabilidad, los componentes de exposición, susceptibilidad y capacidad adaptativa son sumados de forma algebraica o en qué manera se las analiza. Sí, Diana, esa pregunta es muy buena y tuvimos una discusión muy larga en el equipo y posteriormente también tuvimos una discusión muy larga con el equipo de PNOMA acerca de cómo combinar estos índices. En otros, la conclusión a la cual llegamos es que la combinación de la parte de exposición con sensibilidad a los cultivos, el resultado es un solo mapa, no tiene dificultades, es los mapas que tuviste de impacto del cambio climático sobre cultivos, lo que llamamos nosotros sensibilidad biofísica. Esa combinación de eso con algunos criterios que nosotros definimos como vulnerabilidad o sensibilidad social, que eran los mapas de pobreza, pues el resultado fue la combinación de esa sensibilidad biofísica con unos índices de pobreza, pero la discusión más fuerte estuvo con el tema de capacidad de adaptación. Primero, porque se quería una lista larga de indicadores de capacidad de adaptación, pero digamos que no es tan claro cómo esos indicadores realmente pueden ayudar en el tema de adaptación. Por ejemplo, migración era un indicador de la discusión es, en zonas donde hay más migración, ¿hay más capacidad de adaptación o no? Algunos argumentaban que donde hay más migración hay menos estabilidad de las personas locales y por lo tanto, digamos, los conocimientos y los lazos de cooperación local pueden ser menores. Pero otra persona argumentaba, por ejemplo, que los sitios con mayor capacidad de migración eran lugares donde las personas tenían conexiones con otros lugares, facilidad de desplazarse de otros lugares, de buscar otras fuentes de empleo. O sea, lo que te quiero decir con esto es que la discusión es muy larga. Muy larga nosotros, por supuesto, no hemos visto ningún documento que tenga la última palabra en eso. Bueno, tampoco nosotros decimos que tenemos la última palabra, pero lo que dijimos nosotros, lo que hicimos al final, no te puedo compartir la pantalla acá, pero lo que hicimos con las tablas, donde decíamos el índice, un indicador del impacto, que el escenario del cambio climático iba a tener sobre el cultivo. Otro indicador que nos decía qué tanto las personas pobres iban a ser afectadas por ese impacto sobre esos cultivos. Y después lo que hacíamos era una tabla con una serie de indicadores que consideramos influyen en la capacidad de aplicación, pero no hicimos ninguna suma, ninguna multiplicación, simplemente para cada municipio, en el caso de Colombia, en el caso de Perú, para cada cantón, en el caso de Ecuador, para cada cantón, y en el caso de Perú, para cada distrito. Hacíamos la lista como de los distritos que veíamos con unos indicadores mayores en cuanto a la pérdida de cultivos y en cuanto al efecto que podía tener sobre pequeños productores y pobres. Y a cada uno de esos distritos, en columnas le íbamos colocando valores de otros indicadores que de alguna forma nos dieran una idea de qué capacidad de aplicación podría tener. Por ejemplo, nivel de pobreza, nivel de educación, asumiendo que entre mayor nivel de educación, pues hay mayor capacidad de adaptación, pero no sacamos ningún índice al respecto porque a lo último consideramos que no era pertinente sacar un valor. Porque tú no, o sea, ¿cómo combinas, por ejemplo, un indicador de educación con un indicador de migración? ¿Cómo haces para que sean equivalentes? Entonces, la respuesta en concreta a la pregunta de Diana, que repito muy buena, es nosotros llegamos hasta la parte de sensibilidad y la capacidad adaptativa simplemente hicimos unas columnas adicionales para cada municipio, cantono o distrito, donde reflejaban esas variables en qué estado estaban y que podrían dar un indicador de qué tan fácil se podían adaptar o no a los cambios climáticos. Gracias, Haylan. Tenemos unas cuatro preguntas más. Ya llegamos a... Pasamos a 20 minutos de la propuesta del evento, pero si son los que están disponibles, podemos seguir y los demás se sientan cómodos a permanecer. Fabián Arias Rodas. ¿Se han tomado en cuenta los efectos de las explotaciones mineras que existen en las zonas de los Andes para ser analizadas para las expectativas agrícolas a futuro? Bueno, ahí nosotros lo único que hicimos fue tomar como indicador, digamos, las concesiones y las áreas concesionadas para minería como un indicador de capacidad de adaptación, asumiendo, creíamos en el documento un poco, que asumíamos que entre más áreas concesiones, más áreas concesionadas, la capacidad de adaptación era menor, porque de alguna forma pensamos que esta actividad minera compite por agua y afecta también el entorno natural y que pueda ayudar a un proceso de adaptación en el futuro al tema del cambio climático. Sin embargo, hasta ahí llegamos porque, digamos, no profundizamos más en este tema, porque no era el objeto de este estudio, pero por supuesto que es un elemento que de alguna forma sí se tiene que considerar, y sobre todo en otros países donde la minería ha tomado tanto, tanta fuerza en los últimos años. Ok. La pregunta envió Karina Bautista. Según su experiencia, ¿cuál creen ustedes que serían los principales indicadores en cuanto a recursos naturales versus cambio climático? Gracias, Karina. Un saludo a Karina en Ecuador. Y con ella tuvimos oportunidad en varias, un par de ocasiones de hablar de este tema, de este proyecto. Y en cuanto a la pregunta de Karina, yo creo que este estudio, bueno, recursos naturales, digamos, es muy amplio. Acá nos concentramos mucho en la parte, digamos, agrícola, de productos agrícolas, cómo este impacto climático iba a afectar la parte agrícola. Hay otro componente del estudio que es sobre recurso hídrico, digamos, del cual vamos a hablar en aproximadamente un mes, un mes y medio, para hacer el otro webinar. Yo no sé, Flavia, si ya tenemos fecha, pero bueno, pero va a ser en ese otro webinar. Pero eso no quiere decir que ahí termine el tema del análisis. Pues obviamente, vuelvo y repito, es un estudio que tenía sus limitaciones, en fin, pero hay muchos más análisis que pueden hacer. Por ejemplo, nosotros para Colombia en este momento, estamos haciendo para el gobierno, un análisis del impacto del cambio climático sobre la biodiversidad. que me parece que es supremamente importante también tener una idea de qué va a pasar con las áreas protegidas, qué va a pasar con el ecosistema. Yo no sé, Andy conoce mucho más en detalle la metodología y cómo funciona este tipo de análisis. No sé si quiere añadir algo a esa parte. No, pues, no tengo así como una respuesta tan buena. Es que se cortó un poquito ahí, Heima, yo no escuché bien lo estudio. No, Andy, simplemente le estaba respondiendo a Karina que ese estudio se enfoca mucho en agricultura, en cultivo. Tenemos otro componente que es la parte de recurso hídrico que vamos a tocar en el próximo webinar, que es dentro de un mes o mes y medio. Y que a pesar de que este estudio solo se limita a estos dos elementos, hay muchos más elementos que uno puede analizar. Hay muchos más elementos que se deberían analizar incluso. Por ejemplo, biodiversidad. Entonces, les contaba un poco que en este caso, no es este estudio, es otro, donde el gobierno de Colombia, pues, nos da, nos quiere saber un poquito cuál puede ser el impacto del cambio climático sobre algunas, sobre la biodiversidad, sobre algunas especies en particular. Entonces, les decía que, de pronto tú puedes comentarle un poquito en qué consiste la metodología de ese análisis. Sí, lo que se puede, hay muy buena forma. Por ejemplo, la metodología Maxent, que usamos para cultivos, se puede usar para especies. Entonces, con eso se puede analizar posibles escenarios de impacto de cambio climático en la biodiversidad. Entonces, eso puede ser un indicador útil para mirar el tema de cómo el cambio climático impacta sobre ese componente de recursos naturales. Pero yo creo que también, digamos, es más difícil mirar asuntos de servicios ecosistémicos, pero es muy importante que vamos desarrollando metodologías y eficabores que une la fragilidad también de los ecosistemas naturales y los servicios que provean frente al cambio climático. Es más fácil mirarlo como servicio por servicio. Agua, por ejemplo, biodiversidad, carbono. Pero no, nos falta realmente trabajo en otros aspectos. Cosas como polinización es muy difícil. Hay varios asuntos de ahí, como que requieren más trabajo. Pero sin duda lo más fuerte es en agua. Porque fue muy chévere que el próximo webinar es muy chévere que el próximo webinar. Gracias, Geima y Andy. Trinidad, ¿pueden compartir algún documento sobre lo que preguntó anteriormente? El indicador que mida el grado de especialización, de especificación de un país para afrontar el cambio climático. Ahí si de repente usted tiene algún enlace para compartir. Y la última pregunta, y ya vamos cerrando el webinar con ella, enviada por Ricardo Aguilar. Basado en la pregunta de José Molina, me permito ampliar la misma en el siguiente sentido. Conociendo el orden de confiabilidad de los GCM para los Andes y para sitios sin datos de terreno en T y PP, ¿es correcto promediar estos GCMR? De ser así, ¿cuántos y qué combinación de GCM sería lo ideal promediar? En cuanto a la primera, vuelvo a mandar en el chat, un enlace, así una poste que habla de los diferentes modelos, qué hacen, qué beneficios tienen y eso. Puede ser un muy buen síntesis que le puede ayudar al compañero de Perú. La pregunta de Ricardo, yo creo que no lo puedo así como responder tan fácil en un minuto. Lo único es, si uno va a promediar, si no tiene ningún criterio de cuál es mejor que otro, lo mejor es promediar entre todos. Si realmente tienes un muy buen criterio de cuál GCM es mejor que otro, entonces ahí sí se puede reducir el número de GCM que uno usa. Pero lo que yo sí sugiero es que miran la presentación de Julia, que está en la biblioteca, como se lo están llamando, en YouTube, donde él realmente va en mucho detalle sobre el tema de ensembles y el uso de múltiples GCM, múltiples escenarios en las corridas, y el enlace con los cultivos, que yo mostré mucho más por encima. Ok, Heima y Andy, ¿quieren hacer algún comentario final para el cierre del webinar? Yo solo creo que hay buenas preguntas y me alegro mucho la discusión que se armó, a pesar de la última hora de la exposición y pues desde mi lado hacia la orden, si hay más preguntas o si les interesa más información, les podemos mandar. Ok, muchísimas gracias a los presentadores Heima y Andy, y muchas gracias a todos los que se inscribieron, participaron, presentaron interés. Y vamos a estar compartiendo la grabación del evento, así como el resumen, y también vamos a estar invitándoles a profundizar la discusión vía correo electrónico. La discusión del primer foro que ya compartimos funcionó muy bien, no es necesario darse de alta en ninguna parte, solo se da enteramente por correo y después compartimos los resúmenes por página web. Y le invitamos a participar y vamos a seguir en contacto. Muchas gracias a todos y que sigan un ótimo día.